En un capítulo más de ahorrando las pesetillas, el día de hoy te traigo la nueva base de maquillaje de mi comadre Anastasia Beverly Hills, así que si quieres saber si realmente te recomiendo invertir esas pesetillas en esta base, quédate viendo ese video. Hola mi chicas, bienvenidas una vez más a su canal, qué gusto que estén aquí conmigo de nuevo, muchísimas gracias por sentarse ahí en su sala, en su cama, en el baño, donde estén, pero de verdad muchísimas, muchísimas gracias por sintonizar una vez más este canal. Chicas, antes de irnos de lleno con el video, ya saben ustedes, háganme ese paro, un parote de suscribirse al canal y activar la campanita, porque este, este de YouTube no está avisando, así que ustedes pícanle a la campana para que se le quite. Y así es chicas, hoy les traigo un capítulo más de ahorrando las pesetillas, ya tenía mucho que no les traía ningún producto, pero es que fíjense, les voy a ser sincera, el día de hoy, ya ustedes lo miraron en la intro, ya ustedes lo miraron en el título, así es, traigo la nueva base de Anastasia Beverly Hills. Sinceramente no la iba a comprar, no iba a hacer reseña ni nada, pero yo no pensé que ustedes quisieran hasta que me empezaron a dejar mensajes en mi Instagram, que si ustedes no me siguen en Instagram, vayan y háganlo, porque por allá, se pone bueno el chisme, plebes. Y pues así pasó, y me empezaron a decir, Yoshi, ¿qué onda? Estamos esperando tu reseña, ¿qué opinas? ¿La compramos? ¿No la compramos? Dije, bueno, este producto se va para ahorrando las pesetillas. Y pues aquí está chicas, ya fui y la compré, yo corrí a Ulta, me arriesgué porque ya tiene, pues no sé, como un mes, no, no un mes, como unas dos semanas, que salió esta base de maquillaje, y yo pensé que ya no iba a haber, y pues sí, dicho y hecho, en Ulta ya casi no había variedad chicas, pero sí encontré. Espero haberle atinado al color, no estoy muy segura, pero eso lo vamos a ver en un momento. Y vamos a empezar con el empaque, ¿no? Viene en un cartoncito así plateadito, y algo que pum, 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 pum. Ustedes saben, antes de empezar con esto, mi cara es grasa, plebes, grasa, nada de seca. Y esta es una base luminosa, esa era la principal razón de por qué yo no la iba a comprar. Generalmente las bases de Anastasia, plebes, yo tenía el stick, y aunque me encantaba cómo quedaba al principio, no, hombre, después de una hora yo ya parecía así, miren, sudada me miraba, pero no era sudada, era que se me miraba muy grasosa la cara. Entonces esto, al decir luminoso, pues obviamente me voy a mirar como un foco en la cara, y eso no es lo que yo busco. Pero, entre sus características, decía que se podía sellar y demás, así que bueno, así es como yo la voy a estar utilizando. El empaque ha sido muy controversial para muchas youtubers, chicas, porque, vean, bueno, vamos a empezar. Viene en un empaque así de vidrio, sí, sí, es de vidrio. No se ve así que ustedes digan, es súper lujoso, no, para nada. Trae una tapadera de plástico, y además trae una pompita, lo cual me encanta, chicas, porque con esto agarramos el producto exacto. Por lo que se volvió así como que, what, qué, 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 es por esto que está aquí detrás, chicas, y es que en letras grandes, 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 y negras, en negrita y cursiva, le pusieron foundation. O sea, ya sabemos que es una base de maquillaje, pero, eh, para las que todavía les quedaba duda, le puso foundation a Norvina o Anastasia, no sé cuál de las dos, yo pienso que Norvina. A mí, en lo personal, chicas, no me desagrada, no me desagrada. No sé, o sea, no se ve nada cute, no se ve nada así como que tan elegante, tan fino, pero tampoco me desagrada, porque es algo muy diferente. O sea, ¿a poco ustedes han visto algo así en algunas otras bases? No, ¿verdad? No, en lo particular, no me desagrada. A mí lo que me importa es que el producto sirva. Y bueno, nos vamos a ir con las características del producto. Me estoy yendo a la página oficial de Anastasia Beverly Hills. Y para empezar, dice que es una base luminosa, líquida, resistente al agua, que crea un acabado luminoso y natural. La fórmula radiante brinda una cobertura media y de larga duración, pero aún se siente liviana y se ve ultra fresca. Esta es la cobertura que has estado esperando. Uy, ¿cómo sabe ella? La Luminous Foundation se te ve tan bien por sí sola que no es necesario sellarla con un polvo. Está disponible en 50 tonos, completamente naturales. Es una base ligera que te va a cubrir cualquier imperfección. Te va a dar un resplandor natural de la piel con una aplicación perfecta. Es muy fácil de difuminar. Dice que te va a dejar la piel con un aspecto perfecto. Y muy importante que no tiene flashback ni oxidación. El flashback quiere decir cuando te tomas una foto con flash, no te va a quedar la cara blanca. Y oxidación es súper importante porque ustedes saben que muchas de las bases oxidan. Y al ustedes ir y escoger el tono perfecto, pues sí, ya después de unos 15, 20 minutos se miran más morenitas. Eso es oxidar, que la base se haga más oscura. Y bueno, chicas, algo súper importante de mencionar es que de las 50 tonalidades que ellos crearon, lo dividieron en tres subtonos, que es el neutral, el tono cálido, que son los amarillos, y los tonos rosas, que son los tonos fríos. Yo me fui por el 335W, que es warm, o sea, un color cálido amarillo. Algo que me di cuenta cuando yo estaba como que probando las tonalidades, chicas, es que las tonalidades que son, por ejemplo, neutrales, se miraban como cálidas. Y las que eran cálidas, se miraban demasiado cálidas, o sea, muy naranjas. No sé cómo explicar eso, no sé qué rollo se aventaron ellos, pero bueno, sí les recomiendo que vayan y se la prueben. No se dejen guiar como por el internet. No creo que sea buena idea por ese pequeño detalle que yo descubrí cuando fui a la tienda Ulta. Y además dice que no es comedogénico, y esto les beneficia a las personas que son propensas a que les resulten brotecitos de granitos. Eso es no ser comedogénico. Además, es libre de crueldad animal, y es vegano. Ahora sí, vámonos con la aplicación, chiquillas. Para hidratar mi rostro, chicas, voy a utilizar este primer de NYX, que es el Jelly Primer. Ya lo he utilizado un montón de veces, ya ustedes lo han visto. Esto, chicos, con muy poquito que se pongan, tienen una hidratación enorme. A mí me gustó muchísimo. Y además, me gusta que es así como que un poco sticky, aunque en sus características, decía que no era pegajoso, sí lo es, sí lo es. ¿Para qué echar mentiras? Pero eso a mí me gusta, porque entonces la base tiene algo a qué adherirse, ¿sí saben? Ok, chicas, ya teniendo preparado el rostro, vamos a batir, porque es una base nueva, y aunque no fuera nueva, siempre me encanta batir las bases. Y la voy a estar aplicando con una esponjita. Esta es la de Wet n Wild, chicas. Si ustedes tienen oportunidad de comprarla, de verdad, agárrenla. Le voy a ir de poco a poco. Miren. Yo creo que sí le atiné con el color, chicas. No sé, ojalá que... Ojalá que sí. Ay, sí, sí le atiné, sí le atiné. Miren. Ay, qué emoción. No saben qué emoción me da a mí atinarle al color de una base. Oigan, sí, esta base es luminosa, la pueden ver. Así, a simple aplicación. Sí se mira... No se mira mate para nada. La cobertura también es media, como lo decía en su descripción. Oigan, vean ese granito que me salió ahí, chulo, hermoso, precioso. Ay, no. Voy a poner otra pampa. Bueno, son como cuatro más bien. Y ahora lo voy a aplicar de este lado. Si se fijan, esta tonalidad, chicas, trae como un peachy undertone. O sea, que es un subtono como... Peachy. ¿Cómo se dice eso? Peachy. Como durazno. Sí, sí, sí. Como durazno. Porque así es mi piel, chicas. Es un poquitito naranjados. Entre amarilla, naranja, algo así. Ustedes saben de antemano que yo disfruto muchísimo las bases que tienen este terminado. O sea, así como natural. No me refiero a lo luminoso, sino a lo natural. Que no sean de alta, alta cobertura. No me gusta que sean pesadas. Porque debido a la textura de mi piel, imperfecciones y demás, estas... Si yo me pongo una base súper pesada, tipo Kat Von D, chicas, yo las resalto más. Aunque tenga una cobertura increíble y todo lo que ustedes quieran, yo no me voy por esas bases de maquillaje. Está aplicando súper bien, eh. Y la tonalidad me puede encantar. Aunque si se fijan, mi cuello todavía es mucho más claro que mi cara, chicas. Pero estoy muy contenta porque ha ido mejorando muchísimo. De verdad, la hiperpigmentación que tengo en el rostro ha ido mejorando como no tienen una idea. Miren, ven. Ya se puede ver si es más oscurito el tono de mi rostro. Pero no importa. Vamos a poner un poco aquí para broncear el pecho porque me voy a poner una blusa que tiene un escote. Y bueno, quiero que se mire parejo. Chicas, ahí está la primera aplicación. Obviamente no me he puesto corrector ni nada. Y aquí se mira como donde me estoy poniendo la base de maquillaje. Así de simple vista, quiero decirles que sí es una base luminosa, tiene media cobertura, se aplica muy fácil. Pero hay algo que no me está como que gustando del todo. No sé. Se mira como un poquito pastosita la base. No sé. Necesito dejarla que asiente para ya darle oportunidad a verla como debe de verse. Pero así es como se mira, les digo de primera instancia. Voy a hacer mis contornos y todo lo demás que necesito. Como se dan cuenta, ya mis cejas están a medio hacer y mis ojos también. Entonces déjenme terminar mi maquillaje. Y ahorita vuelvo porque les cuento que el día de hoy tengo un evento al que voy a asistir. Así que es un muy buen momento para probar esta base. Vamos a ver qué tal nos dura, qué tal se comporta. Espero no mirarme fea. Espero no que no se haga fea porque, chicas, qué vergüenza andar en un evento y con la base toda fea, no. Así que el día de hoy me van a acompañar. Van a andar conmigo un ratito. Ay, déjenme terminar esto. Mis chicas, ya puse absolutamente todo lo que tenía que poner. Déjenme verla de cerca. La base se mira bastante bien, aunque he de decirles que una cosita nada más la estoy mirando. Y es que no sé por qué razón la base se empezó a meter en esta línea de expresión que yo tengo aquí en la sonrisa. Lo cual es algo... Casi todas las bases me sucede eso. No con todas, pero esta sí sentí que rápidamente se empezó a meter. Pero de ahí en fuera la base se mira bastante bien, chicas. Creo que cubrió bastante bien las imperfecciones que yo tengo en el rostro. Vamos a ver cómo funciona. Son las 11.42. Vean, ahí está. 11.42 de la mañana. Yo les voy a estar actualizando así al correr del tiempo. Vamos a ver qué tal, chicas. Hasta ahorita les puedo decir me gusta. Me gusta cómo se mira. Me gusta el acabado. Me gusta como que no oxidó. Realmente sí, chicas. Está exactamente igual a cómo me la puse. El tono está perfecto para mí. No sé ustedes cómo lo estén mirando ahí en cámara. Díganme en este momento. Púntenle ahí en comentarios cómo se mira a las 11.42. Vamos a ver. Vamos a ver en unas horas más. Hasta ahorita. Me gusta todo. Solamente lo que no me gusta es esta pequeña línea de aquí, chicas. Es lo único, lo único, lo único. Plebés, ya son las 6 y media. Déjenme les enseño para que vean que no les miento. Son las 6. Ah, no sé. Mira, ahí está. Son las 6 y media. Apenas voy saliendo de mi evento. Plebés tenía malísima conexión. De verdad, yo quería como que grabarles más. No sé, subirles historias a Instagram y todo. No pude, no pude, pero qué hermoso evento. O sea, no he comido nada. Y traigo un hambrón. Traigo un hambrón que no se imaginan. Entonces, aquí estoy en el Cash Junior. Se me antoja una hamburguesa, pero chiquita. Pero mire que había una. Ahí ustedes van a decir Yishimi, ¿eso qué? Eso nada que ver con el video. Pero es que les estoy mostrando, les estoy mostrando mi vida real. Espérenme, déjenme, voy a ver qué voy a pedir. Espérenme. Hola, ¿qué vamos a pedir para ti hoy? Hola, ¿puedo conseguir el... Déjame ver, déjame ver... El... No, no, el guacamole. El guacamole, el pequeño. ¿El 2.99? Sí, ese. Ok, ¿Algo más? No, eso es todo. Ok, eso va a ser 3.22 en el botón. Ok, muchas gracias. Y todo eso, aunque déjenme les digo que encontré el combo perfecto, pero obviamente no es este video, es un video más adelante, esta misma semana seguramente. Pero, lo que sí les puedo decir es que esta base sí es luminosa. O sea, de luminosa, sí, 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 lo puedo notar, me puedo percatar de eso. Vean, les digo, son ya más de 6 horas. La base se mira bien, o sea, ahí está, no se ha ido ni nada. Se mira muy bonita la piel, no se mira pastosa, no se mira muy pesada, ni nada de eso. Es algo que me encantó de esta base, pero sí les puedo decir que a estas horas ya me miro grasosa. Eso tiene que ver mucho también con la terminación que tiene la base, que es luminosa. Yo la sellé plebes con polvo, pero aún así la luminosidad de la base sale a relucir. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquinas. Déjenme, déjenme un ratito más. Esto voy a ir a cenar con mi esposo, por eso estoy agarrando una hamburguesa pequeñita, pequeñita, pequeñita. Hasta mi esposo sale, vamos a ir a cenar, y bueno, ya les estaré comentando mis pensamientos finales. Hasta ahorita me gusta, pero hay algo que ustedes tienen que saber, pero eso se los cuento más al rato. ¡Chao! Chicas, ya son las 9.28. Déjenme les pongo para que ustedes puedan ver. 9.28 ya de la noche. Esto lo empezamos a las 11 de la mañana, casi 12, ¿verdad? 11.40. Algo sin mal no recuerdo. Entonces, voy llegando, chicas. Déjenme, me hago mi cabello hacia atrás, pues para ya ponernos en acción y decirles qué pienso sobre esta base. Recuerden, hicimos, ¡Ah! Hicimos la reseña de esta base nueva de maquillaje. Creo que revolví todo. ¿Se pueden dar cuenta? Vengo bien cansada. Ok, otra vez. Hicimos la reseña de la base nueva de Anastasia. Luminous Foundation. Luminous. Pum, pum, pum. Luminous. Vámonos directamente a las características, chicas. Bueno, empezamos por el precio. 38 dólares creo que está dentro de las, de los maquillajes de alta gama, pero no se me hace tan tan caro. Digo, yo creo que años atrás cuando recién yo empezaba a consumir maquillajes así medio caritos, sí se me hacía una cifra exorbitante pagar eso, pero ahorita ya digo, bueno, 38 dólares realmente no se me hace mucho. Ahora, en cuanto a tonalidades, chicas, se me hace bastante completa. Digo, 50 tonalidades es un rango bastante amplio. Sí tienen que tener cuidado, chicas. No les aconsejo, y creo que esto se los dije al principio de este video, no les aconsejo elegir su tono online. Creo que es mejor que vayan a la tienda, cualquiera de las tiendas que manejen esta base de maquillaje y lo prueben y lo traten por ustedes mismas porque online puede ser un poquito medio confusa la situación y es que la realidad es que casi todo el tiempo que ustedes compran bases online, nos llegamos a equivocar un 80% de las veces. Siempre va a ser mejor asistir a un lugar así en vivo de todo color y probársela. Siempre. Decía que era resistente al agua, que era de larga duración y con media cobertura. ¿De larga duración? Sí, sí es de larga duración, chicas, porque yo ya traigo más de 8 horas con ella y miren, ahí está la base, está intacta. O sea, intacta me refiero a que todavía tengo base de maquillaje en el rostro. O sea, no se ha ido. Incluso, me estaba mirando la nariz, chicas, y no. O sea, ahí está la base realmente. No se ha movido nada. Que ha cambiado su aspecto, sí, sí ha cambiado. Pero hablando de que si traigo parches así que en algunos lugares es vanecida la base de maquillaje, no. Así que sí es de larga duración y sí es water resistant porque yo sudé un poquitito y miren, ahí está. Ahí sigue. Entonces, vamos a decir que sí es resistente, más no a prueba de, sino resistente. Decía que nos iba a dar un look muy fresco, muy radiante, muy livianito y que se iba a sentir como una segunda piel totalmente, chicas. Sí se mira muy liviano el asunto. No se mira, ustedes pueden ver, no es de alta cobertura, es una media cobertura. No creo que sea construible porque por la textura que tiene la base de maquillaje, siento que si le ponen una segunda capa a esta cosa se va a ir súper pastosa. No sé, siento que para, en mi opinión, no creo que sea construible. Con una capa creo que es más que suficiente, pero sí tengan en cuenta que es media cobertura. Personas que tengan, no sé, mucha mancha, mucho paño, cositas, muchas imperfecciones que cubrir, no va a ser una base de maquillaje que les vaya a gustar. Esto es para personas que tengan, pues, ¿cómo les puedo decir? Que no tengan tanta imperfección en cuanto a manchas en la cara. Les va a encantar. Decía que no oxidaba, chicas, y esto sí, es totalmente cierto. La base en mí no oxidó en lo absoluto. Así como me la puse, así se me ve exactamente igual. Solamente que las luces están un poquito diferentes en este momento, pero la base sigue exactamente del mismo tono. Y eso me gusta mucho, porque así no nos andamos equivocando, que al principio pensamos que la base es la perfecta para nosotros, y al final de cuentas resultó que nos miramos mucho más oscura. Entonces, eso sí me gustó muchísimo. Bueno, ahí les dije ya lo que son las características de la base. ¿Qué pienso yo? Mis pensamientos muy, muy personales acerca de esta nueva base de maquillaje de Anastasia Beverly Hills. Chicas, después de nueve horas, ustedes miraron que a las seis horas yo ya estaba súper, súper grasosa, y eso que yo puse, miren, fijé el maquillaje con este, que es el de MAC, que es el Fix It, y este sirve bastante bien para mantener el maquillaje mate por mucho tiempo. Después de seis horas, yo ya estaba súper grasa, aun cuando sellé con polvo también, seguía súper grasa, entonces, no es que eso no hace que la base sea mala, no chicas, lo que pasa es que la base al ser luminosa, pues obviamente estaba tratando de sacar para lo que es, ¿sí me entienden? Yo soy una piel grasa y traté de acomodarla a mi piel. Lamentablemente, esta base sí va directito a personas que tengan su rostro normal a seco, porque si tienes un rostro mixto o graso, no es la base que más te va a gustar, porque te vas a mirar sudada, te vas a mirar brillosa, y no es que estés grasosa, es que más bien es el acabado de la base, aun cuando selles con polvo. Chicas, yo ahorita ya limpio un poquito el rostro porque llegué a cenar con mi esposo y pues no podía bajarme con la cara llena de grasa, pero ustedes lo miraron en clips anteriores, después de cinco, seis horas, yo ya estaba súper, súper mega grasosa por todos lados, así que ya retoqué, casi nunca retoco las bases, más bien nunca, yo creo que es la primera vez que retoco una base, pero en esta ocasión sí me fue necesario y se los digo con toda honestidad, o sea, para que ustedes sepan, en cuanto a textura en que sí se me marca, otra cosa también que me di cuenta es que la base luego, luego me empezó a marcar aquí esta partecita de aquí, no toda la línea, pero sí como una rayita en esta parte de aquí, no sé por qué, chicas, pero no en otro lugar. Esta base la recomiendo totalmente, siento que es una base bastante buena, tiene una cobertura muy, muy linda, el acabado también es muy bonito, pero sí es especial para personas que tengan su rostro seco o su rostro normal, pero realmente la base está muy, muy padre, yo sí la voy a seguir utilizando porque siento que a lo mejor, miren, ahí está puesta con un retoque de polvo y se sigue viendo bien, pero, chicas, yo puedo decir cosas buenas, esta base está bonita, está buena y digo, el precio ya depende del bolsillo de cada una de nosotras, siento que sí vale la pena invertir las pesetillas en este producto, chicas. Así que mis bellas, ahí tienen mi reseño, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, sobre todo, si ustedes ya utilizaron esta base, háganmelo saber aquí abajito en comentarios, yo sin nada más que decirles, chicas, porque ya estoy, ya estoy cansada, cansada, oh, les contaba el evento de hoy, estuvo súper bonito, no pude grabarles más, pero de verdad que estuvo bien, bien bonito, tantas historias, tan inspiradoras, ay no, a mí me encantó. Chicas, yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video, chao, chao.